Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, Dengusta, Freeze Guy Balvin, Willy William, Dengusta, Freeze Y, C'est como si, casca, volumen y se le、、 donde creue Gracias. Gracias. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos, ¿cómo ves? Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Si toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Si toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta, freeze. Y Balvin, Willy William, quien gusta, freeze. Y Balvin, Willy. 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 Y Balvin, Willy.